Compatriotas, un saludo especial desde Davos. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido, reiteradas veces, que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador agura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país.